La Una Familia 1-7 Esta banda participará en el estado de los calientes en el destino de cada venas Siendo orgullosamente el representante del estado de Morelos Es el centro universitario Benjamín Franklin ¡Suscríbete al canal! 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 Salve, salve, salve Salve, salve, salve Salve, salve, salve Salve, salve, salve Salve, salve Salve, salve Salve, salve Salve, salve Salve, salve 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 ¡Gracias! 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 ¡No! ¡Cierro! 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 ¡Vamos! ¡Paso! ¡Paso! ¡No! ¡Paso! ¡Vamos! 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 Ando aquí en este chile todavía y el colegio de bachilleros de la sábado de Morelos Es una jugada donde el club de los clubes de 18 de mayo destina a la situación de las que alumnos se convierte en un recorrido de 6 metros de descuento, 4 metros, 4 metros, 4 metros, 4 metros, 4 metros y los clubes de la mesa, los clubes más cercanos, se convierte en el colegio del colegio de los 18 de abril Segundo lugar en el proceso 3x3 de los 10º Segundos Juegos Deportivos Inter bachilleros. Séptimo concurso estatal de tibia, también de la participación del representante de los profesores de la Universidad y de los lugares de la Universidad de México, en el año 2004. En el décimo simposio sobre el medio ambiente y por supuesto también los grupos de deportivos de evaluación media superior UDES en Puebla, que es el colegio de bachilleros del estado de Morelos. La Universidad de México es el centro de la Universidad de México ¡Así es que la universidad ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ... wissen, que estaban en FBI... ¡Gracias! Dice TV! ¡Adiós! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Es por eso ¡que los esforzamos en inculcar valores a través de nuestro departamento con pedagógico, así como ingresar a alumnos altamente capacitados con filosofía de claridad y competencias laborales. Es el Colegio Inglisó, Centro Educativo Evolución. ¡Gracias! Hoy, de Benito, Bones, Puebla, Amosote, Mota, Puebla. Recibimos a los venados marching band en Plan Jotapé. Participan en esta ocasión 208 alumnos, 5 profesores, 8 directivos, 5 miembros de banderín, 90 integrantes en la banda de música y 18 en la animación. Una escuela criada en julio de 2023, entre sus nuevos bases de géneros, como banda monumental de secundarias técnicas en Puebla, con 250 participantes, tocando en la feria tecnológica del Estambo de Nueva. Saludamos y reconocemos la presencia de Benados marching band de Plan Jotapé. Saludamos y reconocemos la presencia de Benados marching band de Plan Jotapé. Saludamos y reconocemos la presencia de Benados marching band de Plan Jotapé. Saludamos y reconocemos la presencia de Benados merging band del Prés Economía del Prés Arenado con hombres en la Quinta Chicano Unidad concernente. Saludamos y reconocemos la presencia de Benados marching band de París Count Choway, con menudo casi ¡Gracias! 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 ¡Va a tocar a un lado! ¡Va! ¡Gracias! ¡Gracias! A continuación, saludamos y reconocemos la presencia del CECITE, Jekia Pinsa, una escuela fundada en septiembre de 1997, anticiparon 1.016 alumnos, 5 directivos, 6 de la escuela, 5 de banderín y 10 de la escuela de la banda de guerra. Campeón mundial de 2023 en Estados Unidos, en la disciplina de investigación en Inventores Makers, segundo lugar nacional en Ángeles, en Tampico, Tamaulipas, 4 campeonatos nacionales, primer lugar en concursos de escortas y 16 años viajando a Francia, Canadá e Inglaterra. Saludamos al CECITE, Jekia Pinsa. Jekia Pinsa Jekia Pinsa Reconocimos la presencia del Centro de Bachillerato Tecnológico Luis Paseo. Quienes con la granja de los años de 1994. Participa de nuestros estudios, 1 alumnos, 2 profesores, 5 alumnos, 6 alumnos de la madre y 14 alumnos de la banda de guerra. Reconocimos la presencia del Centro de Bachillerato Tecnológico Luis Paseo. Reconocimos la presencia del Centro de Abuela. Reconocimos la presencia del Centro deγgreso, Fiu-pienzo, Fiu-pienzo, ¡Aquí! 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 Escribe a ustedes el Colegio con Teresa Martín de Cucla Morelos. Saludos a alumnos 100 alumnos que se encuentran en el público. Estuvieron a Tienes con 177 alumnos. 30 profesores, 5 directivos y una escolta, 12 en batería. Con su banda de guerra y banda musical, una escuela con alto nivel académico, compromiso social, participación en la Olimpíada del Conocimiento, sentido de la trascendencia, con cursos de física 2023. El Colegio Teresa Martín inicia sus actividades educativas el 1 de enero de 1942, en primaria y preescolar. La sección secundaria se apertura en el año de 1963 y la preparatoria se junta el 19 de agosto de 1987, vigentes hasta la fecha. Esa institución tiene alrededor de 82 años al servicio de educación de manera especial en la niñez y en la juventud. Es importante municipio de Borja Morelos. Cuenta actualmente con educación inicial, preescolar, primaria, secundaria y preparatoria. Es el Colegio Teresa Martín de Juan de Borja Morelos. Es el Colegio Teresa Martín de Juan de Borja Morelos. Es el Colegio Teresa Martín de Juan de Borja Morelos. Es el Colegio Teresa Martín de Juan de Borja Morelos. Es el Colegio Teresa Martín de Juan de Borja Morelos. Es el Colegio Teresa Martín de Juan de Borja Morelos. Es el Colegio Teresa Martín de Juan de Borja Morelos. Es el Colegio Teresa Martín de Juan de Borja Morelos. Es el Colegio Teresa Martín de Juan de Borja Morelos. Es el Colegio Teresa Martín de Juan de Borja Morelos. Es el Colegio Teresa Martín de Juan de Borja Morelos. Es el Colegio Teresa Martín de Juan de Borja Morelos. Es el Colegio Teresa Martín de Juan de Borja Morelos. un festival cultural de Guerrero en el Distrito de México, también del año 2022. Presentaciones y eventos por los pueblos de la Ciudad de Guizuco, en los especiales años en el comienzo de Sábado Guerrero, poniendo con la hora de tocar nuestros directores para la gobernadora, que será realizado por Argentina en Carnaval Acapulco 2022. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Restaurante Santa Teresa, el arte del sabor, donde podrás disfrutar de lo mejor de la gastronomía mexicana. Desayuna, come o cena, como si estuvieras en casa. Visítanos en Calle Conspiradores número 9, en el centro de Cuautla. Todos los días a partir de las 8 de la mañana, Restaurante Santa Teresa. Restaurante Santa Teresa. Estamos comprometidos con el arte. SENSE przyjąt bundyacola EL SITIO INFORMATIVO CON LAS Nмат Empire EL SITIO INFORMATIVO Informativo